Así es, ey, 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 chabata, ey, ustedes en las casas, prepárense porque ya tenemos a nuestro primer invitado con el que vamos a estar hablando todas las novedades de Garena. Y para ello pido un fuerte aplauso a nuestro Me Monstro que vuelve aquí al estudio. Yo sé que te estás bajando del avión casi. ¿Dónde estuviste? Uf, estuve en Ciudad de México, como siempre, un agrado venir de nuevo acá a Free to Play, compartir con ustedes, con todo el equipo de Free to Play. Y sí, vengo directo de Ciudad de México de la final de la Free Fire League, pero del área de Norteamérica. Bueno, perfecto. También te vimos que estuviste, bueno, anteriormente en Argentina Game Show, ahora te toca ir a México. ¿Quién nos podrías contar a propósito de todo lo que está sucediendo con Free Fire en este último trimestre del año? A ver, han pasado cosas muy importantes, no tan solo a nivel de Free Fire, sino que a nivel de eSport. Durante estas tres semanas se han vivido diferentes actividades con el tema de los eSport en Free Fire. Primero, en el centro Costa Salguero, en Argentina, se vivió la final de la Free Fire League del área de LAS. De hecho, fue una final muy, muy infartante. 89 mil personas en promedio estuvieron en vivo. El tema es que Samurai Team, que fue el team que ganó, estuvo, podríamos decir, peleando para poder irse a Brasil, para irse a esta World Series 2019 en Río, que es esta final de uno de los mundiales de Free Fire, dos de los que se hacen en el año y tienen 200 mil dólares en premio. ¡Guau! No es menor. Sí, y en el área de NA, estuvo también en el centro City Banamex, en Ciudad de México. También está a la misma final, pero en el área de Norteamérica. Y fue bastante impresionante porque se levantaron 462 mil personas en vivo. De esto es lo que le quería comentar, o sea, rompieron absolutamente todos los retos. Sí, nosotros mismos estábamos impresionados porque el récord de transmisión que teníamos proyectado era de 250 mil personas para liberar uno de los premios que habían en el juego, que son estos típicos skins que te regalan de forma gratuita. Y el tema es que antes de iniciar la transmisión, cuando inició la cuenta regresiva, ya habíamos logrado la meta. El tema es que a nivel de eSport es muy, muy importante, ya que en un promedio de 6 horas llegó a 10 millones de reproducciones y se colocó número uno en tendencia de gaming a nivel mundial. Entonces, creo que está abriendo mucho, mucho paso. Y también se mostró mucho uno de los equipos de eSport de México, Arctic Gaming, que fue el ganador, el que se está yendo a Río, a podríamos decir Star Wars 2019, a luchar por estos 200 mil dólares, se está mostrando mucho el eSport móvil y también está demostrando que Free Fire, a pesar de que siempre se vio como muy por debajito... Que dijeron, cabros, esto no prendió. Sí, esto no prendió. En vez de eso, pasó todo lo contrario y realmente demostró que sí podía ser. Y ahora vamos a ver lo que sucede porque va a estar la suma de LAN y LAS y también NA, más los espectadores de Brasil, que ellos ya sí son unos monstruos, o sea, le van a dar 500 mil ellos solos. Entonces, es muy probable, incluso podría proyectar que se podría acercar al récord del Rubius a nivel de transmisión de gaming a nivel mundial. Entonces, uf, está que arde. Oye, yo te quiero hacer una pregunta sobre todo en relación a eso y también recordando a la gente que está en la casa, que justo aquí abajito está Bacros, se ve todo el gameplay que está haciendo claramente el de Death Stranding, así que pueden estar viendo paralelamente todas las cosas aquí en F2B porque claramente tenemos toda esta información para ustedes. Pero, ¿cómo va a reaccionar la compañía detrás? O sea, me imagino que si ellos tenían expectativas y al final lograron duplicar la cantidad de gente, ahora que tú nos dices que se junta todo, va a ser aún más gente. ¿Cuáles son las expectativas en relación a ver cómo seguir atrayendo gente y además también más jugadores a la escena con toda esta cantidad y esta explosión? Porque hay que aprovecharla también. Sí, ahora, a ver, yo en mi caso estaba un poco más cerca. No trabajo para Garena, pero sí soy un creador de contenido asociado a Free Fire. Y sí se han producido fenómenos que no pensamos que iban a suceder. Esta recién es la segunda season y está levantando casi medio millón de personas de habla hispana para ver un eSport móvil, para una final de móvil. No había nada más, había solamente actividad de eSport móvil. Entonces, si estás levantando medio millón de personas, claramente proyecta mucho más, sobre todo siendo esta la segunda season y sobre todo planeando dos seasons al año. El tema es que se están empezando a profesionalizar cada vez más y están entrando algunos equipos de eSport que anteriormente no estaban como Infinity, como Arctic Gaming y podrían entrar muchos más. Entonces, creo que la compañía de por sí, como podríamos decir la percepción que tenemos nosotros los creadores de contenido, es que pensaron en un momento que iba a llegar una meseta, porque obviamente todos los juegos empiezan a crecer, empiezan a crecer y esa meseta, por lo que tengo entendido, estaba proyectada hace dos meses atrás. El tema es que no sucedió, siguió creciendo y sigue creciendo aún más. ¿Y a qué se debe? ¿A qué le atribuyen ustedes? Yo creo que la mayoría de las compañías desarrolladoras de videojuegos no trabajan en la TAM, ese es el tema. Entonces, como no trabajan al público de la TAM, generalmente no hacen actividades con creadores de contenido de la TAM, no hacen, podríamos decir, eventos específicos para la TAM, como lo ha hecho Free Fire. O sea, no hay ninguna empresa que venga y diga, ya perfecto, vamos a tomar un creador de contenido de 50.000 suscriptores, de 100.000 suscriptores y le va a bajar todos los materiales que le subimos, generalmente un creador de contenido de 1 o 2 millones. Entonces, esa es la diferencia. Garena Free Fire, la TAM, está apuntando a crear comunidades de la base de la comunidad. No desde los creadores de contenido que generalmente trabajan bajo campañas pagadas. Entonces, si al final tú estás creando contenido porque amas el juego, creas una base muy fiel de, no tan solo creadores de contenido, sino que de comunidad de por sí. Además que es mucho más orgánica, finalmente. Totalmente lo que tú dices ahí, no estás tú haciendo como el vocero de una marca, sino que estás desde abajo, comenzando a crecer. Y por eso también te ha ido tan bien a ti, has ido creciendo junto a la comunidad Free Fire. Y yo creo que ellos agradecen que tú le pongas tanto amor al juego. Lo que pasa muchas veces que hay contenidos, claro, que uno los hace porque es un trabajo y otros porque realmente... Sí, sí, de hecho, sí. Es una de las cosas que, de hecho, estoy muy agradecido de Garena porque al final yo entré con 50 mil suscriptores nomás cuando recién Free Fire estaba montándose, por decirlo así. De hecho, un par de meses después del beta, logré entrar a jugar y empecé a subir las transmisiones y después poder llegar a ser un host internacional, poder castear la Free Fire League del área de las, poder viajar con Garena de forma internacional para poder ser host en Argentina, en México también, ir a Tailandia con ellos y hacer diferentes actividades. Claramente a uno le da como un cierto gusto de que uno agradece también por lo mismo. Pero esto recién está iniciando, se está abriendo. De hecho, ya se están conformando los equipos, ya están saliendo nuevos casters, están creándose, podríamos decir, nuevas personas en el medio. Y es una de las cosas que creo que estamos agradeciendo un poco las personas del área móvil, porque anteriormente para otros eSports, como se estuvieron desarrollando durante muchos años, se quedaron los puestos y las personas no rotaron nunca. Pero ahora se están creando nuevos puestos, se están creando nuevas áreas de trabajo y sobre todo para personas que quieren vivir del gaming. Así que ahí pueden sumarse, obviamente. Yo creo que tal cual como lo dices tú, Memo, el hecho de que se haya tomado el 100% en cuenta que el rubro de los videojuegos móviles no es un rubro aparte, es un eSport igual que cualquier otro puede tener su complejidad también, al igual que cualquier otro videojuego. Entonces, la verdad es que haberle tomado el peso a eso, obviamente abre un montón de puertas. Y que bueno también que la gente de Free Fire se haya tomado el tiempo de tomar en cuenta Latinoamérica, que como dices tú, nos tenían bien votado. Y claramente había mucha, mucha gente interesada en generar contenido por gusto, más allá de por cualquier otra cosa. Y que eso claramente al final se termina transformando en un trabajo y uno feliz claramente al respecto. Sí, por supuesto. Es muy bacán. Yo encuentro que eso es algo positivo y eso es algo que ha hecho que claramente Free Fire esté posicionado como está en este momento. Y de todas formas, sí, muy bien. De hecho, es algo bastante rescatable porque al final es un eSport móvil. No tiene competencia con un eSport de PC, no tiene competencia con un eSport de PlayStation. Son rubros diferentes, por lo menos para las compañías. Y como lo he comunicado anteriormente, al final lo que hace un poco Free Fire es evangelizar a tal vez estos jugadores de 10, 12 años que no son tan duros en el gaming para tal vez después sí analizar y ver la profundidad y tal vez intentar convertirse en jugadores profesionales tal vez de otro eSport o del mismo eSport de Free Fire. Y también por otra parte, para los jugadores que tal vez tienen 17, 18 años, empezar a proyectarse o para las personas también que son más adultos también analizarlo y ver, ¿sabes qué puedo hacer carga en eSport? ¿O puedo convertirme en CEO de mi propio team? Y ha pasado con diferentes teams que al final, o como el Team Fuego, por ejemplo, que no era un team de por sí como creado desde su base, como por ejemplo Arctic Gaming, que ya era bastante conocido dentro del medio, sino que se creó de la base y llegó a esta final. Lamentablemente no lo ganó, pero quedó muy bien posicionado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando al final? Esto es eSport Móviles y el hecho de que Garena decidiera apostar por la TAM, lo que no está haciendo ninguna desarrolladora, está abriendo camino. Sobre todo está indicando que la TAM, que podríamos decir es bastante trastocado por el resto de las compañías, sí tiene, sí tiene bastante que dar al punto que levanta casi medio millón de personas en una transmisión. Y yo creo que no solamente abriendo ahí puertas y ventanas, sino que también poniendo presión a las otras compañías, a las otras desarrolladoras, que obviamente se van a querer subir al carro y que está súper bien, porque entre más opciones existan, es mucho mejor para toda la comunidad. Entonces, ahí también es el llamado a las compañías y obviamente que Garena ya demostró que la TAM, sí, a pesar de que quizás somos menos, somos menos personas, de todas maneras, yo creo que el público de la TAM es súper apasionado con los juegos y es lo que hace, de apoyar a sus equipos, de ir a los eventos, de estar ahí, entonces la verdad es que... Sí, de hecho sí, y lo hemos notado porque inició lo que nosotros llamamos la carrera del gaming mobile. Diferentes compañías vieron, hace un año y medio más o menos, la predicción, pensaron por un momento que no iba a suceder con Free Fire, golpeó muy, muy fuerte y otras desarrolladoras comenzaron a apostar por el área móvil. De hecho, lo estamos viendo con desarrolladoras que están intentando moverse al área de los MOBA, incluso algunos sacar shooters o salir, sacar diferentes, podríamos decir, juegos muy, muy similares para intentar tomar un porcentaje de este nicho, pero al final el truco no va ahí, el truco va a ver, o sea, va, cómo tomas tú la comunidad de la TAM. Entonces, vuelvo a repetir, si es que al final no se toma la base, que ha pasado, de hecho, con otros desarrolladores, que no toman la base de jugadores o la base de creadores, que se los crearon un poco más pequeño, la conversión no es tan buena. Entonces, vamos a ver lo que pasa en Free Fire, pero lo más importante de todo, y hay que destacar, que el 16 se nos viene la World Series de Río, 200 mil dólares. Eso mismo te queríamos preguntar, ¿cuál es el futuro que viene aquí adelante en el mundo de los e-sportes? Uf, en una semanita más vamos a estar viviendo la World, vamos a ver cómo nos va allá en Brasil. ¿Te va a tocar viajar a...? No, menos mal, menos mal, la verdad, a ver, han sido tres semanas muy intensas, he tenido que estar una semana en Argentina, volver una semana, estar acá en Chile, ver a mi familia, obviamente, por todas las cosas que han pasado acá en Chile, yo quería volver con todo para poder saber que estaban todos bien, y de ahí tuve que saltar una semana a México. Ya volví, estoy acá, y por supuesto, ahora en Brasil se hacen otro tipo de actividades. No hay, obviamente, un presentador en español, hay un presentador, creo que va a ser o en habla inglesa o obviamente va a hablar portugués, que debería ser por la World. Claramente, también hay youtubers invitados, pero van invitados para hacer actividades, pero son youtubers, obviamente, 5 millones, 11 millones de suscriptores. En mi caso, yo como estoy más de host o estoy de repente haciendo algunas otras actividades de caster, etcétera, me ausento en esta ocasión, pero no les voy a mentir, quiero descansar una semanita. O entiendo. Sí, pero por supuesto, voy a estar pendiente a esta World, pero no tan solo se viene la World, sino que también se viene el Mundial de Jakarta en Indonesia en abril, así que va a estar intenso. Interesante, así que ya saben chicos, hay muchas noticias de Garena, por supuesto, cualquier cosa, ustedes pueden acercarse a las redes sociales de Me Monstruo y hacer todas las consultas y si ustedes están también entrando en el mundo de Free Fire, ahí con todos los tutoriales que tiene en YouTube. Vamos a darle un aplauso a Me Monstruo. Por supuesto, te invitamos a que te quedes acá en el programa para que veamos el Death Stranding a ver qué es lo que nos trae ahí bajo la mano de Bacros y nosotros, antes de continuar con el contenido, nos vamos con un trailer muy interesante. Sí, quince. ¡Gracias!